con determinación, con vehemencia, pero con respeto, porque de alguna manera es el responsable, digamos, un poco de las directrices de nuestra política, es que no cometa, o por lo menos no intento cometer muchos más errores. En el crack del 29, que siempre es una referencia permanente y que ahora la tenemos muy presente, porque se van a hacer, digamos, paralelismos con lo que podemos vivir, en el crack del 29, que por cierto, el primer año, en el 29, se bajó, me parece que fue el 28% de la riqueza de Estados Unidos y probablemente esta lo vamos a alcanzar este año nosotros más, pero bueno, ya veremos, lo que ocasionó que se prolongase muchísimo esa situación y ese desastrosa situación económica para toda la ciudadanía fue los errores que cometieron las administraciones que manejaban Estados Unidos en aquel momento. Entonces, pidámosle, por favor, que digamos, que no hagan, lo que hablábamos hace un momento, que no hagan declaraciones que vayan en contra de los intereses de determinados sectores económicos, como fue el comentario desafortunadísimo de decir que no abrirán los hoteles hasta finales de diciembre, que no hagan este tipo de iniciativas que luego, a lo mejor, van a tener que replantarse en muy poco tiempo, porque se crean corredores seguros de aviones entre determinados países que son exportadores de turistas para España y nosotros mismos, quiero decir que, por favor, lo que necesitamos es que no sigan transitando de error en error y sobre todo ahora que entramos en una nueva fase, esas fases de desescalada, ahora entramos en la fase económica, en la que nos va a preocupar a todos muchísimo, porque todos tenemos, todos en nuestro entorno, a lo mejor hemos tenido la fortuna de no tener muertos en este detal, pero vamos a tener muertos económicos, cantidad de gente que tenemos en los ERTE, cantidad que vamos a tener en los ERES, gente, jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, que no van a tener una expectativa a corto plazo, entonces, por favor, que no cometan errores o que cometan los menos posibles.